Aquí no hay nada más que hablar, los chavales ya se van Mientras yo miro al cielo desde el local y digo sué Nunca voy a mirar pa' atrás, todas las caras de camorras que se han quedado Siempre distraído con los ojos en el final, si queréis historia salir de vuestra localidad Manini, Gregor, Sansa estaba tan quedao Yo quería parar, desparar, pero estoy parado Siempre negociando mi futuro con el del Manu Tarao Siempre calibrando lo que puedo dar, si te dicen que te quedes te han timado ya Deja de llorar, cuando tu muerte llega ya no podrás más Pero te arrepentirás, chavales buscando estar mal Es que van demasiadas nubes, hay como pa' complicarse mal Si has ido hasta la playa tienes que saltar A 1400 no se respira igual, pero se ve genial Los quillos de la plaza saben dónde van Pinta tu camino en el corral o en el mar Uno está cerrado y el otro se secará Todo momificado en el sofá O cazando mitos de esta realidad Échate de casa ya Hay niños en el cole con más cosas que enseñar El puto Manol, el puto Manol Se le ha feto un atracado El puto Manol, el puto Manol Se le ha feto un atracado Se le ha feto un atracado Yo quería parar de parar, pero estoy parado Siempre negociando, enviando, enviando, enviando Mis manos taraos, siempre calibrando lo que puedo dar Si te dicen que te quedes, te han timado ya Si te dicen que te quedes, te han timado ya Hay niños en el cole con más cosas que enseñar Hay niños en el cole con más cosas que enseñar Hay niños en el cole con más cosas que enseñar